La Antártida, un inhóspito para Mujer, pero incluso aquí, en el trasero congelado de la tierra, encontramos vida. Y no solo cualquier vida. Pingüinos. Vida tambaleante, alegre, juguetona, bonita y gordita. Mírenlos, cayendo sobre sus acolchonadas pompis. ¿Quién podría tomar a estos juguetones payasos de nieve? ¿En serio? ¿Alguien tiene idea a dónde estamos marchando? Es igual. Yo no cuestiono nada. Tampoco yo. Ni yo. Está bien. Volaremos al frente de la fila para verlo nosotros mismos. Kowalski, Rico, inicie en vigilancia aérea. Ok. Aquí voy. Yo puedo. Eso es. Reaper, parece que no volamos. Ah, entonces, ¿estas para qué? Oh, me gusta. Hey, esto podría ser lo nuestro. ¿Cómo lo llamamos? Que se llame el... Chócala. Hey, ¿alguien más vio eso? Es un huevo. Cada año perdemos un par de huevos. Así es la naturaleza. ¿Les digo una cosa? Rechazo la naturaleza. ¿Quién está conmigo? El viejo barco. Nadie nunca ha salido vivo de ahí. Tranquilo, Kowalski. Hay un pájaro allá abajo. Mira, ¿está bien? Focas, Leopardo. Los alacranes de la naturaleza. ¿Qué no? ¿Ya existían los alacranes? ¿Qué sé yo? Vivo en la pingüina tundra. ¿Quieren el huevo? Ayúdenme a bajar. Ahora. Lo único que tendríamos que hacer es reunir 100 metros de alga, secarla y... Pequeños e indefensos, los pingüinos bebés están paralizados de miedo. Saben que si caen al precipicio, seguro morirán. Hunter, dales un empujón. Guiando a las medusas que entrenamos para obedecer simples comandos de voz. ¡Así me gusta! ¡Muy bien, Rico! ¡Que no se lo lleven! Ok. Es una solución. ¡Busquen terreno alto! ¡Eso es! Yo recomiendo que disparen ya. ¡No, un segundo! ¿En serio hay que disparar? No, hasta que veamos el blanco de sus ojos. ¡Es tu copila! ¡Muy poco blanco, casi nada! Deben tener un poco de blanco, ¿no? ¡Nadito de nada! ¿Qué pasa si miran muy a la izquierda? ¡Juego, muchachos! ¡Ah! Kowalski, análisis. ¿En serio que somos increíbles para esto? ¡Chócala! ¡Sí! ¡Perdón! ¡Miren! ¡El milagro del nacimiento! Un momento. Extraordinaria belleza. ¡Ah, qué asco! Creo que tengo saco amniótico en la boca. Hola, ¿ustedes son mi familia? No tienes familia y todos vamos a morir. ¿Qué? ¿Qué? Creí que todos estábamos de acuerdo en esa parte. ¡No va a morir nadie! ¿Sabes lo que tienes, niño? Nos tienes a nosotros. Nos tenemos el uno al otro. Si eso no es una familia, no sé lo que es. ¿Cuál es nuestra trayectoria? Noventa y cinco por ciento seguro de que estamos perdidos. ¿Y el otro cinco por ciento? Aventura y gloria como ningún otro pingüino jamás había vivido. Yo le entro a eso. Los pingüinos de Madagascar. Madagascar. ¡Sí! De oro de los Estados Unidos. ¡En Fort Knox! Espléndido. ¿Qué? Ahí está, muchachos. El objeto de nuestro malévolo deseo. La cereza de nuestro pastel. La flor imperial. Skipper. Cabo, ¿cuál era la regla sobre no interrumpir analogías? Lo siento mucho. Por favor, continúe. Perdió el encanto. Cabo lo arruinó. Señor, el objetivo está muy cerca. Pero Skipper, ¿en serio que no? ¿Y no cuestionando mi liderazgo, cabrón? No, señor Lástima Admiro a los soldados con iniciativa ¿En serio? Entonces no creo que sea... Oye, 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 menos iniciativa, niño respondón Ay, mírate, eres tan adorable ¡Inicia la operación! Son las ocho, es la hora de... Cabo, rápido Ingrese su clave Comandante, tu turno Ingrese su clave Rico, artefacto de incursión sólica No puede ser, es broma, ¿verdad? ¡Qué toque Skipper! ¡Les encanta su música de baño! ¡Paseme a ser un revés en el cumulano! Cabo, si pudieras tener lo que quisieras en todo el mundo ¿Qué sería, eh? Pues verás, Skipper, desearía ser un importante y valioso miembro de este equipo Ah, bueno, te tenemos otra cosa ¿Una máquina despachadora? Pues cualquier máquina despachadora, Cabo El último lugar que queda en el estado mimado del país Con esos suculentos, pero químicamente dañinos pedazos de cielo llamados Ay, son quesitos Que sea un feliz cumpleaños, traviesillo Gracias Si te metes con el toro, te van a encornar, Cabo Ahora ve esa máquina y toma tu regalo Nos infiltramos en el lugar con mayor seguridad de Norteamérica ¿Saben lo que implica? ¿Que ahora somos criminales que huiremos toda la vida? ¿Con la presencia de la ley en nuestros talones? No, significa que entre las unidades de élite, somos los más elitistas de la élite Somos la crema y la nata Los penúltimos Más uno ¿Dónde se metió Cabo? Ahí está, T3 Ay, Cabo, dime cuánto vale Tres dólares con cincuenta centavos Eso es un robo Aunque sea Cabo ¡La máquina tiene vida! No me gusta nada tu actitud, máquina despachadora Ni tus precios ¡Libéralos! ¿Y esto? ¡No! ¡No! ¡Venicia! ¡Venicia! ¡Kowalski, análisis! Todo parece indicar. ¡Ay, que me empache con tanto quechito! Estamos tras líneas enemigas y con una excesiva sed Rico, sácanos de esta deliciosa prisión Bien hecho, Rico Eres un importante y valioso miembro de este equipo Cabo, deja de perder el tiempo y el aliento Oscuro y tenebroso Dos de mis cosas menos favoritas en una habitación Miren esto, un botón ¿Eh? Cabo, no ¿Cuántas veces te he dicho que no? ¿Qué? Esto parece una especie de láser gigante con la intención de asesinarnos ¡Uh! Aquí hay otro ¡No! ¡Niños malos! Los pájaros bonitos deben estar en sus jaulas Oigan, eso es muy hiriente Y estaba tan contento de verlos Skipper, Kowalski, Rico Y el tierno y gordito Cabo ¿Tú? ¿Quién eres? Los humanos me conocen como el Dr. Octavio Salitre Afamado genetista Aficionado del queso Y donador frecuente a muchas causas perdidas Pero ustedes me conocen por un nombre diferente y mucho más antiguo Un nombre que tal vez jamás desearon volver a oír Un fantasma Una sombra de una identidad anterior Yo soy Dave Kowalski No tengo idea de quién es Dave 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 ¿Qué pasó? Perdón No, yo vivo por allá Adelante Dan, continúo ¿En serio no me reconocen todavía? Dale, Dale, claro, ah sí, cuánto tiempo ¿Qué dice la esposa? ¡Jamás me he casado! Tal vez no me recuerden bien Pero yo jamás podría olvidarlos Déjenme refrescarles la memoria La ciudad de Nueva York El zoológico de Central Park ¡Qué vida me daba! Un tanque espacioso La ubicación perfecta Espectaculares vistas Y por supuesto Mi legión de admiradores Cool Dave El pulpo de los mil trucos ¡Se metió el balón! Yo era el paquete completo ¡Guau! ¡Hola niños! ¡Véganlo a ver esto rápido! Y entonces llegaron ustedes Solo sonríen y saluden muchachos Sonríen y salud Y me arrebataron todo Cuatro adorables pingüinos bebés Con su llegada Ya nadie sería un viejo pulpo ahí Tú te vas Dave Y así siguió y siguió Zoológicos tras acuarios No veo a los pingüinos Los honorables pingüinos me robaron su cámara Zoológico de Brasil Y a mí me desecharon Y a mí me desecharon Me olvidaron No deseado Solo Eso se oye horrible Ay No fue